Desde el Hospital Departamental Tomás Uribribe, se abrieron las inscripciones para hacer parte del proceso de elección de los representantes de los usuarios ante la Junta Directiva. En SNS Noticias le contamos cómo hacer parte de este proceso. Dando cumplimiento a la resolución 122054-1237 de 12 de julio de 2021, expedida por la Secretaría Departamental de Salud, queremos invitarte a que seas parte de la elección del nuevo representante de ustedes los usuarios ante la Junta Directiva de nuestra institución. Debes inscribirte en el libro de la Asociación de Usuarios. Si en algún momento lo hiciste, no requieres una nueva inscripción. Si por ende apenas estás recibiendo los servicios de nuestra institución y quieres ser parte de esa asociación, inscríbete en el servicio de información Atención al Usuario hasta el día 29 de julio de 2021. ¿Quieres ser candidato? Consulta la resolución en nuestra página web www.hospitaltomasuribe.gov.co Allí encontrarás todos los requisitos que requieres para ser candidato. Recuerda, las inscripciones están abiertas hasta el día 29 de julio de 2021. Es importante para nosotros como institución que ustedes como usuarios hagan parte de este proceso de participación social que tiene la institución. Los esperamos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. CLS Noticias Tuluá no olvides. COS